¿Qué pasa con el gobernador? Es una ciudad donde ha ocasionado mucho daño en todo sentido, vivienda, empresas, asilo, líneas de electricidad, en fin, un tema, un destrozo importante. ¿Qué cantidad de gente se ha visto afectada? Lo más grave, vamos a decir, de la situación, aproximadamente 15 familias con techo totalmente destruido, después muchísimas casas averiadas, vamos a decir, en menor escala, pero también van a necesitar la ayuda del Estado. Y bueno, después del tema de las empresas, de la escuela agrotécnica, que han sufrido también muchísimo daño. Y así en el tema de los sembrados, que la piedra también ha destruido gran parte, porque esto fue un fenómeno nunca visto en el lugar de la Junta de Gobierno. También tengo que agradecer a muchísima gente que ha colaborado, se han acercado de zonas vecinas, como los bomberos voluntarios de Seguí, como la cooperativa de La Luz, que puso todo el equipo y toda la gente para restablezarnos la energía, porque también estábamos sin agua. Pero bueno, con la contribución de todo, lo estamos llevando adelante, ahora nos queda seguir trabajando y bueno, el gobernador se ha comprometido a darnos una mano, así que nos vamos muy conformes, muy agradecidos y reitero, agradecer al gobernador que se haya ocupado de este tema y nos haya atendido para interesarse de la situación nuestra. Gracias.